Muy buenas chicos, soy Paul Ferrero y hoy tenéis otro nuevo vídeo en el canal Hoy estoy con Leoreo Hola, estoy aquí Vale, hoy vamos a grabar un vídeo de jugando a ser hackers Quería explicar una cosa, esto es un vídeo que inventó PewDiePie Luego lo hizo otro Wismichu Y Leoreo tiene una sección en su canal que me dijo que fuera y que lo hiciera y que hiciéramos un vídeo juntos Así que esta es la segunda parte, pero antes hay una primera parte que lo tenéis en el canal de Leoreo Ay, Dios mío, voy a respirar un poco Que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Si no habéis visto el suyo, ir a verlo O si venís del suyo, pues suscríbete aquí abajo Y let's go tú de vídeo porque la vamos a liar Ay, tengo miedo Yo sí que tengo miedo Bueno, antes que nada, Leoreo, preséntate, dime qué haces tú y qué contenido haces y todo eso, ¿no? Ah, hola, soy Leoreo y tengo un canal de YouTube, ¿cómo no? Como ya pudisteis haberos imaginado Hago vídeos de todo tipo y me ayudaríais mucho si os suscribierais a mi canal Hashtag Spam, en serio, está en la descripción En la primera línea os voy a dejar mi canal, suscribiros por favor Eh, sí, hago eso básicamente Y ya está, ¿no? Lo que consiste en este juego es que vamos a hacer un piedra, papel o tijera Y si yo le gano, pues tengo acceso a su PC y puedo hacer lo que yo quiera Pero si él me gana, pues tiene acceso a mi PC y puedo hacer lo que él quiera Tenemos solo 30 segundos para hacer esto Vamos a empezar el duelazo Atento, ¿remacho o qué? Remacho Venga, va 3, 2, 1 3, 2, 1 Volvemos a Twitter ¿Qué? ¿Para qué buscas a Wismith? Oh, no 10 segundos 10, 9 8 3, 2, 1 Seguro, seguro, seguro Eh, no, 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 tú tú no lo quites ¿Qué? ¿Ya pasaron los 30 segundos? Tío 3, 2, 1 1 Ya Oh, tío, mierda 3, 2, 1 Tío Da igual, como no tuites nada, nadie lo hace No, el banner no El banner no, tío, que no me acuerdo dónde tengo esa foto También, también Wismithu, joder 7, 6, te odio, 5 Ay, ya está, fuera, 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 fuera Bueno, solo te he cambiado la foto, la fotito Ah, me la has quitado ¿Cómo no? Si eso no es el tiempo Y eso te lo tienes que dejar al menos un día, ¿vale? ¿Un día? Un día, porque toda la gente que está viendo esto se ha suscrito y le ha dado like, ¿vale? Así que un día te dejas esa foto de perfil y me pasas captura mañana Venga, va, siguiente, remat 3, 2, 1 ¡Mierda! Instagram, pues me olvidé de lo que iba a buscar por un momento ¡No! Creo Creo que te 4, 3, 2, 1 Ya está fuerte 3, 2, 1 ¡Vamos! Toma, otra vez 3, 2, 1, ya ¿Más obligar a un tuit? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, solo desartició Eso no, para, pongo otra cosa, pongo otra cosa ¿Qué es eso? Nada, no es nada No vas a tuitear eso Para, no, no, tiempo, tiempo, tiempo Para, 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 para No lo mires, no lo mires Fuera, 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 fuera No, eh, eh, ¿por qué me lo has quitado? Fuera, que no, que no, que no, que no, que no, que no Eso es trampa, tío No vas a tuitear eso Es jugando a ser hackers No jugando a desvelar la vida privada de cada uno, ¿vale? O sea que no vas a tuitear eso Eso hay penitencia, ¿eh? Dejadlo en los comentarios aquí que le puedo hacer a Leoreo Porque esta, esta no cuenta, ¿eh? 3, 2, 1 1 ¡Vamos! Uff, quiero ganar una, tío Eso es el karma, chaval, el calmísima El calmísima 3, 2, 1 Yo he empezado ya ¿Ya has empezado ya, tío? 23, tu número favorito, 23 segundos 23 segundos No lo vas a borrar, eso ya sé que no lo vas a borrar Que sé que no eres tan tonto ¿Qué haces, tío? F*** Dizora Samantha, Joaquín A ver, eso te lo voy a hacer a otra manera de llamarlo, supongo Ah, va, ya, ya está, ya está, fuera, fuera 3, 2, 1 ¡Vamos! La última ha llegado ¡Oh, no! 3, 2, 1 Tú me borraste antes algo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Edits? Espera, ¿qué? ¿Edits? No, 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 ¿qué me quieres decir con esto? ¡Oh, qué buena! ¿Navidad? 20 segundos Ya, ya estabas preparando la Navidad No, 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 el de Navidad, para Pues ya no, tío Ya, sí, porque es mi... No, 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 no No, para, 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 no, no, no Se ha borrado No, no, dale que no, dale que no Pero ya está, tío Ah, liadísima, chaval Me han sobrado 5 segundos, chavales Ahora tendré que volverlo... Joder, que sí Ahora tendré que volverlo a... A editar Llevaba horas El de la Navidad y el Special 300 También estaba el Special 300, cada uno Joder, tío, no tiene gracia Que ahora le tengo que volver a editar todo Pues ya está, chavales ¡Bum! Aquí nadie vacila bonito, tío Me han liado porque me ha borrado un vídeo de 24 horas en tacones Que era muy toche Y me lo había currado durante un día Y me lo había borrado Así que si queréis que haga ese vídeo Dejadlo en los comentarios porque es un vídeo muy tocho Y bueno, hasta aquí este vídeo Hasta aquí el vídeo de hoy Es una sección nueva Una sección que había hecho con Leoreo Porque él lo hacía en su canal Así que nada, espero que os haya gustado Pasados por el canal de Leoreo Ir a ver el vídeo que hemos hecho con él La primera parte, esta es la segunda O no sé qué parte habéis visto antes Así que yo qué sé Y bueno, nada Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabes, tú, yo, Risas, piénsalo Y hasta el próximo vídeo como siempre Chao Y nada, Leoreo Muchas gracias por salir a mi canal Fue muy bueno A ti Te la voy a liar otra vez Esto no se queda así Hasta aquí